¿Sueñas con ganar un partido por más de un gol o te da más o menos igual mientras se vaya ganando? Lo digo porque ahora la estadística de moda es que desde el 19 de septiembre el Barça no gana un partido por más de un gol. Sí, bueno, son circunstancias, ¿no? Creo que hemos merecido en muchos partidos ganar más holgadamente y en otros que hemos ganado que incluso perder. Recuerdo el campo larga sociedad que no merecimos ganar el partido y así lo dije, ¿no? Y en otros partidos que hemos merecido ganar holgadamente, ¿no? Pero el fútbol tiene estas cosas. Te firmo ganar por la mínima mañana y te firmo ganar por la mínima la final, en la Supercopa y levantar el trofeo. Así que no me preocupa este dato.